como les había dicho ayer, 4 de enero, se realizaría el evento Gafes 2023 y en este evento tendríamos información del anime de Goblin Sire y así fue, ya que por fin después de dos años se nos reveló un video promocional para su segunda temporada que les estaré dejando el link en los comentarios para que lo vayan a ver pero no fue todo, ya que también se nos confirma el cambio de estudio de animación que en el video anterior, si no me recuerdo les había dicho que Goblin Sire no había mencionado nada sobre si tendría un nuevo estudio de animación siendo antes el estudio de animación Wifods y ahora cediendo la producción a Dider Films que por si ustedes no saben que animes ha animado Dider Films pues ha animado Tokyo Reven Years, Yofukashi No Uta y también la nueva adaptación para el anime de Goro Unikenshin y para sorpresa de nosotros, su fecha de estreno está programada para este año pero todavía no hay una fecha en específico que si se preguntan sobre el elenco de voces pues al parecer regresará el elenco de la primera temporada y no habrá cambios, creo así que imagino que por el cambio de estudio es que tardaron en anunciar algo sobre su segunda temporada ya que en este evento se nos reveló hasta un video promocional que se agradece bastante por el momento solo nos queda esperar su fecha de estreno exacta para esta segunda temporada pero ustedes ya con ver el video promocional están emocionados por ver la segunda temporada de Goblin Desire que por cierto no se ve mal la animación pero ¿a ustedes les gustó la animación? y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que Goblin Desire reveló su video promocional y su nuevo estudio de animación para su segunda temporada pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!